¿Qué es la Isla Socorro? La Isla San Benedicto en el archipiélago con el fin de explorar distintos movimientos en el manto y en la corteza que dieron lugar a este archipiélago. El financiamiento es a partir de entidades internacionales y también hemos recibido apoyo también de manera logística de entidades gubernamentales de aquí de México. Participamos con la Universidad de Utrecht en Países Bajos, la Universidad de Kiel en Alemania y la Universidad de Utah de Estados Unidos y la División de Geosciencias aquí de IPCIT. La expedición dura alrededor de 15 días, tanto traslados como días que estaremos ahí. Recolectaremos muestras de distintas rocas, cenizas volcánicas, paliosuelos, arenas, etc. Y luego haremos análisis de laboratorio en los siguientes dos años que continúa el proyecto.